Un nuevo día comienza. Perrine había ido después del duro trabajo en la fábrica a pasear un poco. Se tendió en el pasto y pronto se quedó dormida. Varón también, por supuesto. Varón, ya estoy despierta. ¡Déjame! ¡Eres muy tonto! ¿No encuentras maravilloso estar aquí, varón? Mira, varón, allí hay una cabaña. Ven, vamos a entrar. ¿Tú también tienes curiosidad, no es cierto, varón? Pero, ¿cómo llegaremos ahí sin un puente? Intentaré saltar al otro lado. No podré hacerlo, me caeré al agua. ¿Qué pasa, varón? Es fantástico lo que encontraste. Tengo un poquito de miedo, pero trataré de hacerlo. No podré hacerlo. No podré hacerlo. ¿No es maravilloso este lugar? Ay, varón. Esto es hermoso, es hermoso, es hermoso. Me enamoré de esta cabaña en cuanto la vi. ¿Qué bien se siente uno acostado aquí, donde Madame Belle no es igual? Parece que esta cabaña no la usa nadie. ¿Qué te parece si viviéramos aquí? Aquí se está mucho mejor que donde Madame Belle. Claro que tendremos algunas incomodidades, pero para eso tenemos un buen aire. Me imagino que tú también prefieres correr libremente allá afuera en vez de estar amarrado en el patio, ¿no es cierto, varón? Tengo sueño, creo que dormiré. No, varón, no puedes venir conmigo. Tienes que quedarte aquí. Sí, yo volveré después del trabajo en la fábrica. Varón, puedes confiar en mí, que yo volveré. Te dejaré un pedazo de pan. Mira, alcánzalo. Pórtate bien y espérame, ¿de acuerdo? Aurelia. Aurelia, espérame. ¿Qué te pasa, Aurelia? Te he llamado dos veces. ¿Acaso no me escuchabas? Perdóname, por favor, Rosalía. Estaba pensando en otra cosa. Perrine debería haber escuchado el llamado de su amiga, pero de vez en cuando a ella se le olvidaba que había cambiado su nombre por el de Aurelia. Buenos días, señor Efrán. Buenos días, señor director. Buenos días, señor Efrán. Buenos días, señor Efrán. A pesar de que el señor Efrán no puede ver, siempre es el primero en llegar a trabajar. Es cierto. Dime, ¿en qué estabas pensando? En algo tan maravilloso ¿Y qué es? ¿Conoces la laguna a la entrada de la ciudad? Sí, la conozco, ¿qué pasa con ella? Allí estuve hoy en la mañana, en una pequeña isla hay una cabaña ¿Una cabaña? Ah, sí, la usan durante la temporada de caza Dime, ¿es verdad que la usan solamente en invierno? Sí, a fines de otoño, cuando empieza la cacería de patos ¿En verano la cabaña no se usa? Ah, está desocupada, pero dime Aurelia, ¿de dónde conoces esa cabaña? ¿Cómo llegaste ahí? Es muy solitaria Por casualidad, la descubrí cuando fui a pasear en la mañana ¿Hoy en la mañana? ¿Y a qué hora te levantaste entonces? Anoche te vi tan agotada que yo pensé que no serías capaz de levantarte temprano para ir a trabajar Pero anoche no fui a dormir al albergue, Rosalí ¿Y por qué no? Anoche fui a pasear por allá, me acosté en el pasto y me quedé dormida toda la noche Desperté hoy muy temprano Estabas muy cansada Sí, es cierto ¿Y pudiste descansar? Absolutamente Bien, ya te acostumbrarás a empujar el coche, Aurelia ¿Qué pasa? ¡Aurelia! 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 Rosalí, jugando otra vez Te he dicho que no pierdas el tiempo Debes tomar en serio tu trabajo, si no, algo puede pasar ¿Te acostumbras a tu trabajo? Sí ¡Ve tú, Aurelia! Deja eso y acércate ¿Por qué? ¿Qué pasa? Rosalí sufrió un accidente ¿Qué? Es algo grave, Rosalí Me duele mucho Pobre pequeña ¿Qué están haciendo aquí? Vuelvan a su trabajo Escuche, usted no tiene corazón Dígame, ¿quién se va a preocupar de esta pobre niña? Yo me preocuparé de ella No es razón para dejar lo que estaban haciendo Ahora deben volver a su trabajo Y deprisa, por favor, muévanse Rosalí ¿Qué te pasa? ¿Cómo ocurrió? Metí la mano en la rueda dentada ¡Santo Dios! Tú tienes la culpa Nuevamente estabas distraída No es cierto, yo estaba... No me contestes No pusiste atención Un momento antes te había reprendido Es inútil dar consejos al que no quiero ir Aurelia, lleva a Rosalí inmediatamente a mi oficina ¿Puedes caminar, Rosalí? Con dificultad, pero puedo Bien, vamos Con esta niña solo hay dificultades ¿Qué están haciendo ahí todavía, mirando y flojeando? Vuelvan a su trabajo de inmediato ¿Duele todavía? Sí, me arde mucho Debes ponerte una venda Es común que pasen accidentes como este Sí, muy comunes ¿Qué te pasó, Rosalí? Metí la mano en la máquina Ah, lo siento Ojalá que no sea nada grave Debes ver un médico sin falta Sí, pero Messier Taruel me va a regañar No importa lo que diga ese salvaje Debes ir al médico Que te mejores ¿Es cierto que Messier Taruel es tan malvado? Sí, es una persona que no tiene misericordia con nadie Oh, se lastimó ¿Y cómo pasó eso? Metió la mano entre las ruedas dentadas Bien, déjame ver Aquí Oh, podría haber sido mucho peor Por favor, Messier Taruel Yo quiero llevar a Rosalía al doctor Si es necesario un doctor, lo decidiré yo Su mano debe ser vendada por un profesional Yo creo que exageras un poco Messier Biefram, el coche acaba de llegar Mucho Basta de lamentos Es cierto que me duele mucho ¿Cómo pudo pasar esto? Tú no has tenido cuidado De otro modo, no se explica Ella debe ver un médico ahora Todo lo demás no importa Muchacha insolente Tú no tienes nada que ver en todo esto, ¿entendido? La compañía no se responsabiliza por esta lesión Porque yo estoy convencido que esta lesión se produjo solo por su culpa Eso no es verdad Eres muy insolente Y no entiendo qué estás haciendo aquí Vuelve a tu trabajo ahora Perdón ¿Qué quiere usted, Guillón? No tengo tiempo, estoy ocupado ¿No lo ve usted? Messier Biefram desea hablar con usted Oh, sí, Messier Biefram Escuché su alterada conversación Dígame qué ocurre No vale la pena mencionarlo, Messier Biefram Una de nuestras trabajadoras se lastimó la mano ¿Quién es esta trabajadora? Rosalía, Messier Biefram Vaya, la pequeña Rosalía Sí ¿Ya has visto un médico? Dime, ¿por qué estás llorando? Todavía no la ha visto un doctor, Messier Biefram ¿Por qué no envió a esta niña al doctor, Taruel? Parece que es necesario Estaba a punto de hacerlo Quería mandar a Rosalía donde el doctor Lysión, Messier Biefram ¿Te duele mucho, Rosalía? Ahora me duele menos ¿Pero por qué lloras tanto entonces? Porque usted no me va a regañar Escucha, hija mía No llores más Termina de llorar y vete a tu casa El doctor Lysión te va a examinar allá Preocúpese de esto, por favor, Taruel Sí, Messier, pero yo estoy Me entendió, supongo Eh, sí, naturalmente, Messier Biefram Los dispondré enseguida ¿Alguien debe acompañarte, Rosalía? Sí, Messier Biefram Aurelia me acompañará ¿Aurelia? Ah, es la niña que habló conmigo ayer Sí, Messier, la misma Bien, Aurelia ¿Podrías tener la amabilidad De acompañar a Rosalía a su casa, por favor? Con mucho gusto Messier Biefram Fue muy amable contigo, creo yo Sí, es verdad Debe ser porque soy la nieta de la abuela Françoise ¿Qué te ocurre, mi niña? Abuelita No llores, dime, ¿qué te pasó? Ella metió la mano en las ruedas dentadas Debes ir al doctor de inmediato, Rosalía Messier Biefram ordenó que el doctor Lysión Venga a examinarla a su casa Gracias a Dios Bien, entra, Rosalía Debes descansar un poco Aurelia, muchas gracias por haberme acompañado No hay por qué, que te mejores pronto Yo también te lo agradezco, Aurelia No hay cuidado Entra, Rosalía ¿Pasa algo malo, Aurelia? Eres tú, Pablo No te preocupes por Rosalía El doctor pronto vendrá a verla No me refiero a ella Hoy estuve en tu albergue Y no encontré a Varón por ninguna parte No podías encontrarlo Lo dejé en el bosque, cerca de la cabaña ¿De qué cabaña hablas? La que está a la orilla de la laguna No hay por qué, que cabaña hablas No hay por qué, que cabaña hablas No hay por qué, que cabaña hablas ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡No se devuelve el dinero, mademoiselle! No pido todo, pero por lo menos la mitad. La mitad tampoco. ¿Dónde terminaría yo si todos alquilan una cama, no la usan y exigen la devolución del dinero? De todas formas, no es buen negocio. Además, es asunto tuyo si has encontrado otro albergue. Pero usted podrá alquilar mi cama otra vez. No es tan fácil como te lo imaginas. Créeme, niña. No hay dinero, y esa es mi última palabra, y tampoco tengo tiempo para perderlo conversando aquí contigo. Pero yo encuentro injusto lo que usted hace, no devolverme el dinero. No seas insolente, muchacha. Perrine está pensando si puede comprar un pan, pues su dinero ha disminuido mucho. De pronto se acuerda que varón debe estar muy hambriento. Pero ella también tiene hambre. Entra en la panadería y compra un pan. ¡Varón! 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 ¿Dónde estás? ¡Varón! 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 No se habrá ahogado. ¡Hola! ¡Oh, Dios, Pablo! Yo pensé que varón podría cansarse. Entonces lo acompañé un momento. Cuando llegué estaba nadando en la laguna. Parece que tú estabas cazando patos y te caíste al agua. Pero varón es un perro que sabe nadar muy bien. ¡Búscala! ¡Búscala! Yo te dije búscala, varón. ¿No escuchaste? Por Dios, Pablo, ya está oscureciendo. Tienes que ir a la casa. Tu abuela estará muy preocupada por ti si no llegas pronto. Dime, ¿es verdad que quieres dormir en la cabaña? Sí, he decidido vivir ahí desde hoy. ¡Ah, grandioso! Yo también quisiera vivir completamente solo en una cabaña así. No, eres muy divertido. Tú tienes un hermoso hogar, un padre, una amorosa abuelita y Rosalí. ¿Qué más quieres? Todos me molestan. Mi papá siempre dice que debo estudiar más. Y la abuela dice siempre que debo ir a la iglesia. ¡Ay, Rosalí me enfurece diciendo siempre que no me ensucie! Eso es verdaderamente terrible. Pero por favor, vete a tu casa, Pablo. Y no hagas mucho ruido al entrar a tu cuarto, ¿me entiendes? Rosalí debe tener mucho dolor todavía. No, no haré ruido. Dime, Aurelia, ¿puedo volver a verte mañana? Claro, pero no le digas a nadie que viviré aquí. Ni siquiera a mi hermana. Después se lo contaré. Si tú se lo dices ahora, tal vez ella se preocupe porque estoy viviendo sola. Y no quiero que eso pase, ¿entiendes? Seguro. Hasta mañana. Hasta mañana, Pablo. ¡Adiós, Aurelia! ¡Adiós, Pablo! ¡Hasta mañana! Seguro que tienes hambre, varón. Yo traje un delicioso pan que comeremos juntos. Ven. La noche es tranquila y apacible. Perrine comparte el pan con varón y está feliz de estar sola. No conoce el miedo. Ella sabe con certeza que varón está a su lado. Él la ha protegido muchas veces. Después del arduo trabajo en la fábrica, está agotada, pero feliz de poder dormir tan tranquila. La noche es tranquila y está feliz de estar sola. Perrine. 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 Perrine.